Música Hey muy buenas Gorri Ignacio, Gorri Ignacio y bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy estamos aquí Mark y yo con un juego que me tiene el hype por las nubes Y que solo he jugado al puto tutorial Pablo por favor pasame ese juego De los creadores de Time History Unlock 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 Bien dicho en español es Unlock Que es un juego de Escape Room Que ha sacado Asmode en español Y que la versión española es la única que han hecho en Europa Que han metido las tres aventuras juntas Nosotros vamos a jugar esta que es la de en medio Si no me equivoco Y nada la verdad es que con unas ganas de jugar lo de la hostia He jugado el tutorial solo Porque Mark me lo dejó Y Vero si estás viendo este vídeo Que seguramente lo ves pero sin sonido Pues quiero que sepas que me parece fatal que no lo hayamos jugado Así que bueno No hay mal que por bien no venga Y lo vamos a jugar hoy entero Una cosa de este juego Spoilers Spoilers Si pero bueno Spoilers A ver este no es el vídeo de los spoilers Pero para que la gente ya se lo vaya abarruntando Que a mi no me gustaría que me pasara Eso es La partida contendrá spoiler Porque es una Escape Room Y no puedes ver la partida si quieres jugarla Sin ninguna pista Vale Habéis escuchado a Pablito Eso vamos a apuntarlo Hoy es solo un vídeo de como jugar Vale un tutorial muy rápido En el que vamos a jugar el tutorial Para que veáis como se juega Y explicaremos un poquillo nada Lo poco que tiene que explicar Porque el juego propone jugar directamente Con la jarta del tutorial Y aprender así Vale Que son tres aventuras independientes No tienen nada que ver Vale esta es de bueno Una historia de una habitación Que hay que buscar unas llaves Y eso ya lo veréis Que es la que vamos a jugar Esta es de una De un científico de una fórmula secreta Y esto es de una Pero no tienen nada que ver Esta por la vez Esta dicen que es la más difícil Y que es la más guapa Porque se supone que se tienen que hacer dos grupos De los que vayan a jugar Unos arrancan desde un lado Y otros desde otro Y entonces tienen que juntarse en una habitación final Para conseguir esa parte de la isla Lo puedes hacer Esta es la única que te dicen Que no la juegas solo Las otras se pueden jugar incluso solo Pero vamos Esto para jugarlo Esto es la juegas solo Bueno ya que nos enrollamos mucho Vamos a jugar el tutorial Y vamos Dentro vídeo Bueno como veis No le hemos dicho Que bajarse una aplicación De Unlook Que la tengo aquí Y lo vamos a arrancar No tiene mucha explicación Se arranca Y le damos aquí Español Si soy japonés Es por leerse japonés Yo soy español Le digo español Y aquí veis Que estarían las distintas Habitaciones Habitaciones Nosotros vamos a jugar el tutorial Mira pasa Porque vienen las que ya Van a venir También Que esta no era en inglés Por esa no entra Pedro Esta está en inglés solo Pero ya vendrá Esto es un poco lo que va a venir Mira esta tiene buena pinta Pues es que yo no había pasado más Te lo juro Pero bueno Todavía no se puede jugar Bueno esta es todavía nada Vamos a jugar el tutorial Que le das aquí a jugar Vale Y ya está Y ahora cuando le demos a inicio Pues empieza el tutorial Primero Marc Si quieres Lee la primera carta Antes de darle al inicio Porque pone que Hay que leer Y justo pone al final Que le demos a inicio Bueno antes de nada Toda la aventura Tienen números Vale Y vamos a jugar directamente Sin explicar nada Números Vale Entonces leo aquí la aventura Y dice Bueno voy a ir directo al grano Vale En esta primera aventura Estás en una entrevista De la sociedad secreta Unlock En el último piso De un edificio de oficinas El gerente Que le da la bienvenida Sonríe Y te deja en una habitación Aparentemente normal Cerrando la puerta Tras de sí Inicia la aplicación Selecciona el escenario Tutorial Y pulsa inicio Disponer de 10 minutos Para completar la misión Da la vuelta a la carta Pues venga Ahí tenéis la habitación Ahí tenéis la habitación Esta es la habitación Que está encerrado Ves varios objetos Vale Puedo coger el objeto 11 Del tirón Si si Tu te vas por ahí Y dices A ver que es eso Pues lo sacas Y miras a ver Mira Una llave Puedes añadir este objeto A Puedes añadir este objeto A un objeto rojo O al número rojo De una máquina Si el total Te da el número De una carta del mazo Búscala Y muéstrala Vale De momento no tenemos nada Fijaros un momento Que esto es como una pieza De puzzle azul Pues cuando encuentres una roja Que encaje en ese sentido Pues a lo mejor La llave abre algo Vale Esta ya es la 11 Mira aquí viene el número ¿Vale? O sea, otra Sí, sí, claro Todas las que ves 21 que es la puerta Una cosa En el juego Siempre que veáis un número ¿Vale? Significa que podéis coger La carta de ese número ¿Vale? Esta es la puerta de salida Está controlada Por un código digital Para salir y terminar El tutorial Debes introducir un código De cuatro dígitos En la aplicación Mira alrededor De la habitación Vale Pues eso Ponla así un poco Siguiendo Deja la parte Venga Pues yo quiero mirar En el 42 Búscame el 42 Vale Ok, mira una pantalla No hay electricidad Pues añadir este objeto A un objeto azul Como el que tenemos aquí O a un modificador Si el total te da el número De una carta del mazo Búscala y muéstrala Lo que quiere decir Que como encaja No Esto Hemos conseguido Que la televisión Nos dé en principio Una pista Se supone Mira Esto podría encajar Porque es una pieza azul Y una roja Pero esto Dices Bueno 42 y hombres Son 53 Busco No va a haber 53 Y yo sé que esta llave No va con esto Y seguimos hablando Pues venga 35 Estamos haciendo así El recorrido Vale Esto es Un arcón Un arcón cerrado Eh ¿Puedes añadir este objeto A un objeto azul O un no Modificado O un modificador Volveremos a probar la llave 11 y 35 Hacen 46 Que si que he visto ya Por ahí que hay un cuarentesis Y dentro del cajón Hay Se abre Muy bueno El arcón está abierto Descarta las cartas 11 y 35 Vale Escucha un momento Como dentro del arcón Veis que ahí hay un 16 Tenéis que coger la carta de 16 Vale Porque significa que ese objeto Está dentro Y estas se descartan Lo veis aquí que vienen tachadas Estas ya no van a hacer falta Un cable electrónico De unos 12 centímetros de largo Con los extremos cerrados En forma de anillo Puedes añadir este objeto Un objeto rojo Al número rojo De una máquina Si el total del número De una carta de mazo Búscala y mostrala Te dice que es un cable eléctrico Podría ser algo que le dé luz A la televisión 42 y 16 Hacen 58 Tenemos un 58 Tenemos un 58 No hay 58 Pues nada Nos falta un número Abrimos el 67 Que está en la televisión Anda mira Dice una pared Una pared Con 5 terminales A 5 centímetros de distancia Curioso Porque tenemos un cable Que llega hasta 10 Pero pone que Y algunos números En negro Esto es una máquina Entre los números Debes elegir uno más Para obtener un número rojo Este puede ser añadido A un objeto azul O a un modificador Si el total te da el número De una carta del mazo Búscala Y muéstrala Esto puede interactuar Con máquinas también Claro Esto es una máquina Claro Ahora es cuando Esto Cuando tú descifres esto Ahí te va a dar Un número en rojo Que unido A esta es posible En azul Te puede dar una de las Y que tenemos que descifrar Tienes que intentar sacar Del cifra en la máquina Es fácil Es fácil Tú has jugado allá Sí A ver Lo que nunca van a poder ir Son en diagonales Porque si están de 5 en 5 La diagonal nunca va a llegar Con lo cual El 8 podría ir Con el 7 Con el 4 Mirad bien los objetos que tenéis 7 El 7 y el 2 Mira, Evan Aquí tenemos un dibujo nuevo Que es que yo no me haya pasado Para mirar tanto Con lo cual En ese momento Claro, yo no me da para mirar tanto Porque además Los brillos de la luz Tío, no me hacen ver bien el objeto Bueno, pues obviamente Vamos a unir el 3 con el 6 Nos da un 9 El 9 lo sumamos al 16 Hacen 25 Y abrimos el 25 Bien Bien hecho ¿Y te dice que descartes? Has descartado Tienes que descartar el 16 El 46 Y el 67 Ha restaurado el feminista eléctrico Colocando el cable en la máquina Descarta las cartes De esto Ya está El 6 es un modificador Que puedes añadir Un objeto rojo Al número rojo De una máquina Es decir Lo ponemos con la televisión 6 y 42 Hacen 48 Le damos la vuelta Y nos dice Que para salir Tenemos que meter El 7, el 2, el 3 y el 9 Vale, pues ahora Tendríais que meter el código Dice algo de A ver Y donde hay que ponerlo Te das a código Le dices que sí Y no dice nada De que tenga un orden 7, 2, 3, 9 Así a pelo Es que yo no lo veo eso Porque tiene que ser en ese orden Ya está Ya está, no Es que ves otra vez Hay que volver a leer Entonces esto es un 9 Luego va el 3 Luego va el azul Que es el 7 Y luego la T Que es el 2 Ok Tenías que haber metido el otro Para que vierais que no era Jodido Y que pone ahí Bien hecho Ya has completado el tutorial Ahora puedes comparar tu puntuación Tu tiempo Y las penalizaciones sufridas ¿No hay penalizaciones? Por 5 estrellas 5 estrellas Bueno, pues No sé si queréis Que os expliquemos más Cómo se juega Ya está explicado Vamos al plano final Bueno, pues como veis Le han sobrado 5 minutos A ver si luego En el vídeo de la partida Que subiremos dentro de poco También nos sobran 5 minutos Yo me daré con canto los dientes Mira Pablo y yo no hemos intervenido Esto, Pedro y yo no habíamos entrenido Porque ya habíamos jugado La misión de entrenamiento Y pensábamos ahí Nos estábamos mirando Y digo Seguro que ahora caen con el código De meter el código Mal Pues no macho Se han dado cuenta los tíos Son unos cabrones Sobre todo aquel El psicópata Bueno, pues nada chicos Ya sabéis que La partida va a tener spoiler Y que si veis la partida De principio a fin Pues ya la primera partida La primera experiencia Del escape room que jugamos Lo vais a perder Entonces Pero si queréis ver un poco Como va el tema Pues podéis ver un poquito Al principio De todas formas Lo pondremos Bueno, lo pondrá Pedro en el título Durante el vídeo Avisaremos de spoiler y tal Pues si no os queréis comer Un spoiler, vamos Si alguien se quiere divertir Y no tiene pensado Comprarse el juego Que lo vea Que lo vea Que va a estar bien Y a lo mejor Hasta nos quedamos ahí atascados Quien sabe O a lo mejor no O a lo mejor no Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Si ya sabéis Mucho más juego divertido Más escape room Y más de todo Vale Tanto más guarrinos Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.